En este video les voy a mostrar cómo funciona la máquina para moler hielo para hacer los raspados, de una forma fácil y rápida. Esta máquina podría servir también para moler el hielo para los trapez, pero para los trapez yo recomiendo mejor la licuadora. Esta máquina es especial para moler el hielo para los raspados. La máquina trae una manguerita que es para drenar el agua que suelta el hielo. Y esta se pone en la parte de abajo. Aquí trae un orificio donde va conectada la manguerita. La manguerita la ponemos en un lugar donde pueda descargar el agua sin problemas. Si la van a utilizar para vender raspados, yo les sugiero que la pongan en un lugar donde no les afecte, que haya un poco de humedad, porque de repente sí va a salpicar un poquito de agua. Como yo voy a hacer nada más dos o tres raspados, pues la tengo en esta parte de la cocina. No me afecta demasiado y tengo una toalla para estar secando la humedad. Pero si la van a estar usando todo el día, sí es conveniente que la tengan en un lugar donde no les afecte, que se esté mojando. La máquina me incluye un platito donde voy a recoger el hielo. Este platito no me gusta mucho porque sí se sale un poquito y el hielo sale como que disparado del lado, no sale derecho para acá. Entonces tengo que estar dando vuelta al platito para recoger bien el hielo. También puede utilizar cualquier otro recipiente. Esta máquina viene equipada con cuatro cuchillas para moler el hielo. Y ahora vamos a ver cómo funciona la máquina para moler hielos. Esta máquina es eléctrica, así que primero se enchufa. Ahora la prendemos. Y vamos a llenar el compartimento que trae para el hielo. La cantidad de hielo que le cabe es perfecta para un vaso de 16 onzas. Lo vamos a llenar dejando espacio para que tape bien la máquina. La máquina va a empezar a trabajar cuando bajemos la tapa. Una vez que bajemos la tapa y la máquina empieza a trabajar, no debemos levantar la tapa porque les pueden salir los hielos volando. Como podemos ver, aquí está drenando unas gotas de agua. Aquí eso no es problema porque cae en este orificio y se va por la manguera. El problema es cuando ya sacamos el hielo y salpica un poquito. Bueno, podríamos decir problema, no es tanto problema, pero sí es un poquito de humedad que salpica hacia los lados. No voy a quitar el volumen de la máquina para que ustedes aprecien el sonido que hace. El ruido que hace es casi parecido a una licuadora, pero como huele súper rápido, pero es muy poquito tiempo al que vamos a escuchar el ruido. Y eso fue todo. A levantar la tapa la máquina de dejar de trabajar. Aquí queda un poquito de hielo arriba, eso pues nada más lo bajamos con cuidado. Y como pueden ver, aquí salpicó nada más unos hielitos. No es tanto lo que salpica, pero pues sí de repente aquí también hay unas gotitas, pero muy poquitito. Para eso pues nada más se tejen esas gotitas. Al sacar el plato también aquí queda goteando un poquito de agua. Eso pues se va por el orificio y sale por la mallera. Ahora voy a poner el hielo en el ras. El hielo queda perfectamente bien molido, especial para los raspados. No vamos a bajar la tapa cuando no tenga hielo, porque si la bajas va a empezar a dar vuelta las cuchillas. Y no hay que meter la mano si no la tenemos apagada y desconectada. Ponemos un poco más de hielo. Y súper rápido. Ahí está. A la arriba tapa, salpica un poquito de hielo que no alcanza a molerse. Este hielo que queda arriba, lo bajamos. Es por eso que les dije anteriormente que sí había un poquito de salpicadura de agua. Y así ya está listo para hacer nuestro raspado. Y quédense pendientes porque en el próximo video les voy a mostrar la receta de cómo hacer este jarabe de tamarindo para los raspados. Otra cosa que me gustó mucho de esta máquina es que trabaja perfectamente con el hielo que nosotros hacemos en casa. Algunas licuadoras, aunque son aptas para moler hielo, como que se les dificulta un poco con el hielo que nosotros fabricamos en casa. Tenemos que comprar en el Oxxo para poder molerlo. Y esta máquina no debemos competir al depósito porque si no cierra bien, no va a funcionar. Aquí le cabe exactamente una charonita. El hielo queda muy bien molido, excelentemente como raspado, como su nombre lo dice, para hacer un raspado. Y no sé si pudieron apreciar que al levantar la tapa sí salieron volando unos pequeños hielitos que no alcanzan a molerse. Eso fue el único inconveniente que le encontré a la máquina, pero pues con estar limpiando pues ya se acaba el problema. Y vamos a preparar otro raspado. Una vez que terminamos de usar la máquina, primero la apagamos, la desenchufamos, retiramos la manguera y la vamos a secar. Esta máquina yo la compré en Amazon y me costó $1,400 pesos. Amazon no me patrocinan ni me pagan nada por recomendarla y tampoco gano nada si ustedes la compran. Y pues así ya quedó lista para el siguiente uso. Esta delicioso, pero a mí me gusta más con lechera. De cualquier forma, está muy rico el descante. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. ¡Suscríbete al canal!